New York y yo siempre nos hemos llevado bien, a pesar que la prensa habla horrores de ella, conmigo siempre es así. Definitivamente, New York y yo somos muy, pero muy, pero muy diferentes, pero a pesar de eso, nos llevamos muy bien y somos muy buenas amigas. Te amo, estoy contenta de verte. Igualmente. Pero porque nos estamos viendo así en relax, para poder chismear, conversar, porque siempre estás chambeando. Hay tanto. Oye, Muba, ¿qué estabas haciendo ya? Me viste. Me viste con las redes. Te vi por las redes, te vi por todos lados. Te vi a recibir San Lázaro. No iba hace 11 años. Me es muy grato reencontrarme con Nineth y eso que la veo a cada rato, porque como es periodista, siempre anda detrás de mí para que le dé exclusiva y exclusiva y exclusiva y exclusiva. Y ella sabe que yo tengo muchas. Le encanta la gozadera conmigo. Bueno, hablando de chismes y rumores y bla, bla, bla. Yo me reuní con unas amigas que tenemos en común. Unas en común. Ay, no, esa mima. Esa, esa desgraciada. Ay, no, 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 no. Bueno, me invitó, me invitó a cenar. Me quería visitar a otra amiga que te conozco, de Sandra Vidal. Mamá, de pinches dos ratas cacatúas. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? No way. Vamos a buscar tu Lamborghini. Este va a ser nuestro año. Este va a ir espectacular y tu carrera de actor va a despegar. Y a mí me va a ver súper bien con los negocios. Así que decidí comprarme el carro de mis sueños, un Lamborghini. Para eso me rompo el lomo laburando. No todo en la vida es trabajo, trabajo, trabajo. Me tengo que dar mis gustos. ¿Qué color te gusta? Me gusta la naranja. ¿Naranja? Sí. Bueno, vamos a ver qué otros colores hay. Ay, mira el amarillo. Me encanta este color. Sí. Qué bueno. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Mucho gusto. Todo bien acá decidida ya a llevarme el carro de mis sueños. Qué bueno, pues aquí te estábamos esperando para eso. Está bonito. Pero bueno, yo quiero saber cuáles son las disponibilidades, cuál es el más rápido para poder comprarme y llevármelo enseguida. Yo sé que estos hay que ordenarlos. ¿Qué te parece? Bueno, depende de lo que tú quieras, pero te puedo recomendar el huracán. ¿Tenés disponible este ya? Este está disponible, sí. Ah, ya está disponible. Este está disponible. ¿Pablito, te gusta? Ok, genial. ¿Sí? A ver, ¿qué otras opciones hay? Este me encantó. A ver, ¿qué otras opciones hay? Cuando yo me propongo algo, lo logro. Y esto a mí ya se me había metido entre ceja y ceja. Ahora solo me queda ejecutar el plan. Jat del vegetation Todas las que yo además veo esper recommendations. Hay que ver, ¿verdad? O supposedo bobgado... Porque los hombros de los Trump. No, ya está! Gracias.